¿Con las tareas? Sí, ha sido un balance positivo, principalmente porque al cabo de 17 días de gran zozobra, de gran frustración, rabia y incertidumbre, logramos encontrar estos 33 mineros. Y eso es muy importante y muy satisfactorio. Fue una tarea muy difícil, muy compleja, contener todas las emociones, contener toda la situación que existía acá y al mismo tiempo desarrollar un trabajo técnico, creo, de primera línea. Lo que se ha hecho aquí no tiene precedentes, lograr encontrarlos con sondajes desde 700 metros de altura a través de la roca es algo que no ha ocurrido, creo, en ninguna parte del mundo. Eso es muy satisfactorio y al mismo tiempo ver el nivel de compromiso, unidad y soporte que el país completo tiene para esta tarea también ha sido un elemento muy satisfactorio. La frustración viene por el lado de querer, ojalá, tenerlos con nosotros de inmediato. ¿Cuál es el mayor riesgo que se corre hoy en día? Mire, en mi opinión, el mayor riesgo tiene que ver con mantenerlos sanos, mantenerlos bien cuidados abajo. Usted entenderá que cualquier emergencia médica, por menor que fuese, tratarla a 700 metros de profundidad no es un tema trivial. Por lo tanto, hay que mantenerlos en buenas condiciones de salud y ojalá no se presente ninguna emergencia. ¿Y por respecto a la naturaleza, al movimiento sísmico? Mire, estamos, la verdad que desde el punto de vista sísmico, a 700 metros está más seguro incluso usted que acá arriba, pero el tema obviamente son las tecnologías con las que estamos elaborando este rescate. Para ello estamos usando tres tecnologías distintas en procesos paralelos de manera tal de minimizar cualquier riesgo que en esa materia exista. Bueno, gracias.